Más caro Ya no estás bien Miras tu cara y estás muy bien Su vida te cuesta a la noche En el profeta espera se puede cambiar Te encuentras es un cuerpo ¡Fueba! Are you Soy el resultado, puedes obtener Y entre todas las que vamos a hacer Destino y cierro por contar Así es el tiempo, el tiempo gana Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Nos vemos en doble sentido Somos adentro de la sociedad Dentro de sí, somos ruedas methyl Somos de esencia para los negros Somos de esencia para los negros Comenzar tu puro Comenzar tu juego Es el juego ¡Wooow! ¡Muchísimas gracias!